Durante un mítin de Claudia Sheinbaum en Culiacán, ex periodistas recién unidos a la 4T fueron abuchados. La gente comenzó a gritarles, ¡Méndigo, rateros! Pero cuando Claudia Sheinbaum intentó defenderlos, no pudo porque los periodistas ya se habían robado hasta los micrófonos. La candidata por moneda desmintió las acusaciones por un supuesto plagio en su tesis de licenciatura en física. Asegura que el rumor es completamente falso y que a ella se le ocurrió su tesis mientras dormía bajo un árbol y le cayó una manzana. En la mañanera, AMLO ofreció protección de la Sedena a las dos candidatas para la presidencia. A Claudia le propuso un tanque blindado y a Xochitl un carro alegórico de la Feria del Pambazo de San Martín, Texmeluca. AMLO desmiente un video del desfile de un cártel y refuta un informe que coloca al crimen organizado como uno, cheque usted, como uno de los grandes, de los grandes, de los grandes, de los grandes empleadores en México. El presidente dice, es mentira, ni siquiera le quisiera dar chamba a mis hijos. Por último anunció un descubrimiento arqueológico cerca del Palenque durante trabajos del Tren Maya. Jorge Alcocer declara, mira, nunca creí volver a ver mi depa de soltero. Ebrard, Ebrard, ya prepara una impugna por el proceso de candidatura de Morena y les da un ultimátum. O resuelven o se va. Mientras tanto, Mario Delgado le pide a Ebrard que mueva su coche porque necesitan meter un tanque para la candidata Claudia Sheinbaum. El coordinador de Movimiento Ciudadano y señor que sigue oliendo a Cigarro Raleigh a pesar de que hace 10 años que ya no existen, Dante Delgado anunció que su candidato presidencial será definido hasta enero del 2024, fecha aproximada en Quebrard. Ya se dará cuenta de que nadie lo quiere en Morena. El expresidente boliviano y capibara rasurada Evo Morales anunció su candidatura presidencial. Sí, otra vez, Evo tomó la decisión debido a los constantes ataques del gobierno actual contra su partido. Es decir, tomó la decisión de reelegirse porque atacan demasiado a su partido desde el gobierno. No le dían ideas al licenciado, carambas. El gobierno aprobó un nuevo día festivo en México a partir del 2024, el primero de octubre. Ahora se utilizará para realizar la transición de poderes legislativo y ejecutivo. Y qué mejor manera de celebrar ese cambio que no haciendo absolutamente nada porque es día festivo. Y señora, denle un codazo a su esposo porque hoy tenemos en el estudio el balonazo con Elba Jiménez con todos los deportes. Hoy es lunes 25 de septiembre. Son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted en su casa, está usted trabajando, anda queriendo adelantar el próximo día festivo. Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México. Yo te cuento qué está pasando. 3 de la tarde con 6 minutos en Radio Pueblo. Ya está usted en la Radio de la República, señora bonita. Hola, amigo amado de casa, mi nombre es Chumel Torres. Me acompañan como todos los días Osvaldo Cazares, Gabriel Mimí. Vamos rápidamente con el resumen informativo que le tenemos preparado para el día de hoy. Hermanos míos, fíjense que Claudia Schieman fue de gira, ahora sí ya como candidata presidencial. Bueno, ellos le dicen guardián de las manifiestas de las cuantas monedas. Bueno, estaba ahí en Culiacán y estuvo presentando un montón de coequiperos ahí de ella con este carisma que la caracteriza. Esa frescura que se le nota en el rostro. No mandando a dormir a nadie. Decía de, hola, ¿cómo están Culiacán? Y todos dijeron, me sale muy bien. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Hola, ¿cómo están Culiacán? A verlo practicando porque ya te va a tocar en el pulso. Ya me toca, tengo que irla enseñando poco a poco. Bueno, pues el tema es que mientras estaba ahí la señora Claudia Schieman presentando al, no sé si equipo, a los colaboradores, nomás el lleno de la señora, qué bárbaro. O sea, los chapulines, vamos a decirles. Sí, güey. Pues sí, sí, se les llena ahí de gente pagadita. Bueno, el tema es que estaba presentando un montón de gente ahí en Culiacán y empezó a presentar gente que antes estaba en Morena, claramente estaban el PRI, como todos en Morena. O sea, a mí me encanta porque decían, es que el PRI dañó demasiado a México, bato, todos están ahorita en Morena. Pero bueno, el tema es que los culiches empezaron luego, luego con que fuera el PRI durante todo este evento. Vamos con el video de Culiacán y Claudia Schieman. ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el Free! ¡Fuera el Free! ¡Fuera el Free! ¡Fuera el Free! Me van a escuchar Ya se está aventando la de Me van a dejar hablar Lo que hay que decir es que la gente Abucheaba a estos chapulines Que brincaron del PRI a Morena Y viceversa Pero vamos, se supone que son Morenistas, apoyan a Claudia Sheinbaum Como vimos en el video Dice que los abucheros estuvieron dirigidos Especialmente a figuras como El exalcalde de Mazatlán, el señor Fernando Pucheta Sánchez Así se llama Pucheta Y aparte es el puchero Y luego que Pucheta Y Jesús Valdés Palazuelos Quien era exdirigente estatal del PRI Y otros partidos también fueron señalados Por los asistentes El tema es que Ah mira, aquí también estaba el mito Simpaticones Jesús Valdez Palazuelos El tema es que Los empezaron a abuchar Y entonces como que alguien los asusó Y de Sí, queriendo cambiarle Pues sí, sí, sí A ver, esto se va a esperar En todos los eventos Del que sea, ¿eh? Porque el tema es que A ver, PRIistas hay En todas partes Son como las pulgas O sea, aunque estés en un hotel Muy fifí De repente empieza la rasquera Se iba a transmitir oficialmente Este evento iba a ser transmitido Pero el equipo de Doña Claudia No dejó que se transmitiera ¿Cómo? ¿Cortaron? No, se iba a transmitir La idea era transmitirlo Pero debido a toda la gritería De abucheos No duró nada la gritería, ¿no? Sí, sí, sí Durante todo el momento Y cuando presentaban Estas personas Se le vengaba a esto O sea Sí, sí, sí Y no solo fue Que no quería que la gente Retomara estos videos Y no fue solo ese momento Como nosotros lo hicimos Mucha gente también retomó los videos O sea, lo que quería hacer El equipo de Sheinbaum Era evitar que en noticieros Se transmitiera este tipo de videos Donde la gente está abucheando A la gente del team Pero bueno, no contaba Con nuestra astucia Sheinbaum también está en problemas Porque ya está desmintiendo Acusaciones acerca de Que también le están diciendo Así como a Xochitl Galvez Y en su momento A la ministra Esquivel Que plagió su tesis O sea Que nadie hizo su Pinche tesis De esta gente, güey O sea Yo creo Mi asesor de tesis Era bien cañón Salud al ingeniero Gasson O sea Tenías que ponértela así Hace rato veníamos Platicando Camino a cabo Valdito y yo Veníamos platicando Que ya no llegas A esos niveles Sin haber hecho Alguna cochinaducha Yo difiero No, no, no Yo Perdónenme los señores políticos Pero yo creo que si ya eres Ya llegaste a candidato De algo así tan choncho O ministro Lo que sea Es que ya te embarraste Las enadas Ah, que hay que ser muy tramposo Para llegar a ser político Ya hiciste algo ¿Tú hiciste tesis? Yo, pues Sí, o sea Presente Presente ¿Cómo la dudó? Presente Dime la verdad No, no, no Es que hice hasta Para el medio superior Nos pidieron hacer tesis A nosotros en el Politécnico Escuelas donde sí se estudian O como ustedes ¿Verdad, señor? Una disculpa, Pedro Yo me gradué por lo mismo De De Sochi A nosotros nos estornudabas Y te pedían No, no, no No te pedían comprobantes De todo Digo, yo tenía un sinodal Que era mi hijo En la mañana Y si me pedías ¿Dónde sacaste esto? Y le daban Uy, ¿quién lo hice yo? Y tenías que pedir ahí Papeles de la empresa Y todo Ahora imagínate Pues estos señores Que van para muy arriba Ahí es donde ya se veía De Como que le estaban diciendo De Tú vas a ser político Compadre Yo creo Mejor no Sí, pues sí O sea, ya la tesis Y estudió física Además, es la licenciatura En física O sea, sí Pero Si te la copias O sea, ¿cómo copias Una tesis de física? Hizo una De estufas de leña Y estufas Sí, sí, sí Un ejemplo Que ahí medio raro Te estoy en gachilla No, eso fue su tesis Ahí vamos A ver, entonces Y claro, Chemo Que estuvo en puñetas Bueno, bueno Digo, no O sea, yo todavía estudié física Y si me hubiera dado El proyecto así De Neta, vas a hacer un estudio De estufas de leña Está bueno Pues está bueno Pues es lo real Vamos a un corte Ya estamos de regreso En las redes de la república Señora bonita Amigo de casa Lo estamos platicando En el primer bloque Como el pueblo Del honorable Y tres veces heroico Pueblo de Culiacán Abuchó A unos periodistas Presentes En el evento de Morena Usted dirá ¿Cuál es periodista El Morena? Todo el mundo Es periodista El Morena Hasta el licenciado ¿Para qué no estamos haciendo? Pero bueno No desmereciendo Al gusto que yo tengo Por Culiacán Y su gastronomía Entiéndase por gastronomía Ya entendimos No te preocupes Exactamente Pues de nada Le mandándole un abrazo Y un beso como siempre A nuestros compas Y cuantas buchonas Allí en Culiacán Por abuchar políticos Pero otra que la abucharon También fue a la tesis De la señora Claudia Echemann Porque le estuvieron diciendo Que también la estuvo plagiando A lo que Echemann dijo No Nosotros no mentimos Nosotros no estamos mintiendo Ya me sale Ya me salió Están hablando del mismo argumento Mira Fíjate a los ojos Osvaldo Ok ¿Me hace un beso? Nosotros no mentimos Claudia ¿Está Claudia en el estudio? ¿Está en el estudio? No Estuvieron diciendo Que estuvo plagiando Su trabajo de tesis Ella se graduó de física E hizo ahí una No está tapada Era un comparativo De ahorro De ahorro de leña Entre estufas tradicionales Y estufas eficientes Sí se ve que ahorró mucha leña Que este Que Suena bien interesante Suena bien interesante Casi no me quiero quedar dormido Si yo fuera Sua tesis El tema es que Fíjate Le dijeron que había plagiado La fórmula de Le Pierre y Christians Publicada en 1983 Cinco años antes Del proyecto de titulación En el 88 Están haciendo el mismo argumento Que tenían con Xochitl Galvez De que no puso las citas No Ah bueno Aquí es un poquito diferente Porque Y la verdad no es por defender A Chembaum Lo que pasa es que En la En la Tesis de Chembaum Querían comprobar Que las ecuaciones De Le Pierre y Christians Eran buenas O sea Era una comprobación O sea digo No tiene nada de Digo Las científicas Solo que Ah Si lo hicieron bien Y la de Xochitl Entre todas las cosas Que citaba Citaba el manual De procedimientos Que no le puso conmigo Eso Era como Haz de cuenta que Si tú Una tesis de cómo hacer una pizza Y pones las instrucciones De cómo prender el horno Nomás no dijiste Las instrucciones de cómo prender el horno Saqué del manual del horno Pero yo creo que estas dos discusiones De estos dos últimos trabajos de titulación Están a kilómetros de lo que fue el caso de Yasmín No Que ese fue completamente un plagio Pero ahorita lo que sí están haciendo es Pues como decimos así Están buscando chichis a los gusanos Están buscando chichis a las lombrices Muchachos O sea ya nada más están viendo a ver Qué se encuentra Y tampoco se trata de eso No se trata de eso Y el tema es eso Lo que le Como cajetearon la semana pasada A Genaro Lozano Es ponerse exquisitos Con el trabajo de eso ¿Y para qué le estás dando eco estas estupidas? Y ponerse exquisitos Digo no Digo que no notas hoy Pero otros medios más serios Imagínate Ahí el animal político publicando de No Las cinco películas que nunca fueron posibles Mató Nomás digo ¿Por qué Guillermo del Toro nunca hizo una película? Nomás por El día estuvo flojón Ahí les va un crucegrama ¿No? O sea El día estuvo gachón Sí Cómo no platicamos ahí Este foro de preguntas y respuestas Sí Lo que hace uno cuando quiere Foro abierto Foro abierto Una encuesta ¿No? Cartas en el editor Animal político responde Ándale Es el tipo de cosas que hace uno cuando Cuando no tiene contenido Cuando la nota está guanga Sí Y cuando no tiene contenido Claramente está para Nunca fallarnos La mañana Porque el licenciado Respondió a las críticas electorales También ofreció protección militar A las candidatas A la presidencia Así como Hizo su denuncia A la propaganda De el crimen organizado No denunció Denunció que el crimen organizado Según está haciendo propaganda Propaganda Estás en contra de la transformación Del país Porque quieres que regresen Los fueros y los privilegios De unos cuantos Y que continúe La corrupción El racismo El clasismo Y la discriminación Te recomendamos Que no veas este programa Porque puede ocasionarte Algún daño psicológico O emocional O afectar Los intereses Que defiendes Literal son las palabras Es la borra más ardida Y si usted tiene Todo lo contrario Puede ver a Chumel Torres Donde sí se manejan Estos y otros Y otros temas Pero si usted está a favor De que continúe la corrupción El clasismo Y la discriminación Sintonice todos los días La Radio de la República Tres de la tarde Volvemos con más Le estamos platicando Que en la mañanera Ya puso el mensajito Este del INE Pero es que Cada vez se vuelve más Rencoroso Este es una berrinche Es un berrinchazo Es un berrinchazo Pero el tema es que También ofreció Protección De la Sedena A Claudio Shemom Y a Sochil Galvez Para sus giras Respectivas del 2024 Yo no sé Que este es abrazo real Sí Sí, sí, sí Alguna vez Que se habrán visto Alguna vez Que se vieron ahí ¿Por qué no? Pues ¿Qué tiene? No tienen que ser enemigas Las señoras son rivales Digo, no Yo tengo fotos Con los novios de mis sexes Y sin ningún problema Ahora dice Uriel Que está muy vieja ¿Y tú quién es Para juzgar la edad De las señoras? Uriel, por favor Ah, la foto Cualquier cosa Uriel Islas Privada de Tecamachal Con uno, tres No es cierto La foto es vieja Oye, pero hubo Una cosa que tuvo que aclarar El licenciado Porque En Chiapas Pasaron ahí Según esto Esto es ello No estoy diciendo nada Osvaldo dijo Que hubo un convoy Del cártel de Sinaloa Llegando a Chiapas Y eso Yo la puse ayer Y que los señores Allá en Chiapas Le estaban aplaudiendo Porque Aquí lo estamos viendo En video Porque los iban a defender De otro cártel Que había ya Muy perrón Y AMLO ya refutó Mira, aquí lo estamos viendo En pantalla El convoy de los Son narcos, literal Sí Y la gente Le está aplaudiendo A los narcos A ver Por más que quieras Esto no son vehículos oficiales Y si es gente aplaudiendo O sea Yo no me quiero meter No me quiero meter En problemas con los señores Nada más Estoy diciendo lo que veo Y lo que veo es Hay convois De gente armada Y hay Gente en la carretera Aplaudiendo Vitoreando Felices Saque usted Sus conclusiones Saque sus conclusiones Yo no me quiero meter En esas Son militares con tenis A mí me encanta Mi cabeza pegada A los hombros Entonces el tema Es que AMLO Ya refutó Este 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 video Diciendo que son Los cárteles Haciéndose propaganda Vato O sea Como Digo licenciado No Tampoco le quiero meter Problemas Pero Como quiera que usted Diga Si es gente aplaudida De un cártel Hay que decirlo ¿No? O sea Digo No es que Esto no es tan normal ¿Estás de acuerdo? Digo No es como que un cártel Necesite Propaganda Porque aparte ¿Por qué andan sin placas tú? No Pues porque nadie los para Ah Es como Que tarugos hoy Sí Exacto ¿Tú crees que te lo estás diciendo Lo de Ahí van Ahí van unos chavos Con unos sacacuajits Sin placas No traen ni engomados Exacto Así A ver A ver Este Mimi Por favor Persigan a los señores No No me funciona La patrulla Pero si ya veo Que no traen placas Sigan a los caballeros Como los sigo Si yo los sigo Por las placas Exacto Si como los identifico Me pierdo Me pierdo Sin el uso identificatorio Bueno El tema es que Hablo también refutó Un informe Dios mío Es que este país Estaba ya En sangre Pero bueno Este Un informe De una De un medio De información Que coloca Vea usted nada más Como uno de los grandes Empleadores De México No a Electra No a Walmart No a Coca-Cola Al narco El narco Se coloca Ahora Como uno de los mejores Uno de los grandes Empleadores De este país Mejores empresas Para trabajar Y ahí van a poner No pasa tú O sea Este nivel es de cinismo No los habíamos visto Nunca yo creo O sea Ya el nivel de Empleador Si 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 El quinto El quinto Me parece que era Que era el quinto Mejor empleador En México Si 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 Entonces este Pues dice el señor Presidente Que no es cierto Pero si todos Leímos por ahí La semana pasada Este reportaje Y pues a ver A ver No fue un reportaje Nomás fue ahí Una Y que dijo Pues dijo que no Que como va a ser eso Que el primero Que si hay empleos Gracias a él Obviamente Obviamente Que también era El periquir Que como no pagan impuestos Que no cuenta como chama Ah que es el empleo informal Está viviendo en la clandestinidad Entonces más bien como Como un este Puecito de carnitas Así Pero lo dijo Amlo Para que no nos vaya a caer Ahorita hay video No lo dijo Amlo O sea digo yo Todo bien con los señores empleadores Este aquí Desde Ustedes quieren dar trabajo Aquí en la ciudadanía Aquí no Los señores empresarios Ningún problema El Tren Maya El Tren Maya Hubo un descubrimiento arqueológico Cerca de Palenque Durante los trabajos Del Tren Maya Y los avances son Que van en Ciento Ciento ochenta Y cinco kilómetros Ya de De vía terminada En el tramo uno No llega a ninguna parte Se desacaba el tiempo Se está acabando el año Se está acabando el año Y ahora sí ya va Un año ¿No? ¿Qué dijo? ¿Primero de diciembre? Sí dijo en diciembre Bueno lo tiene que entregar en diciembre Porque si no ya le queda Un añito ¿Qué? Que se acabe todo Lo tiene que entregar en diciembre Porque eso dijo pues Sí Eso dijo Pasando a diciembre ¿En tres meses? A partir de diciembre Ya le queda un añejo Para terminarlo todito Entonces pues a ver A ver qué tal Yo creo que sí Yo Esos señores albañiles son muy Todo obra es muy rápida Cuando hay dinero Como dice Oswaldo Ya lo estrenó Bueno él dice que lo estrenó Ya lo estrenó dos veces No no Sí pero no está Avanzó O sea se subió y avanzó Y llegó a ninguna parte Porque el tren no llega A ninguna parte hasta ahorita O sea no siquiera estoy inventando No es un ataque al proyecto Del licenciado presidente Sino que la realidad es Que si usted se sube Va a llegar a ninguna parte Como todo es el senio Pues como todo es el senio O sea pero el tema es que Que lo haya abierto Todo bien Que nadie se pueda subir Ese es otro cotorreo Que nadie se quiera subir Ese ya también es otro problema Que se quiera no solo subirse Sino llegar a una parte Eso es una Es un vals completamente distinto Pero como dice Gabrielito tiene septiembre Octubre, noviembre, diciembre Tres meses y medio Es la fecha que dijo Para acabarlo Para entregarlo Para acabar el tren maya Y que se ha entregado El primero de diciembre Y ahora la verdad Se me hace muy gorda Muy pasa de peso A la señora Antonia Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos a usted Señora bonita No se mueva Volvemos Tres de la tarde Contra el 20 minutos Y ya está el bajinero ¡Qué barato! ¿Cómo estás Levisito? Muy bien Muy contenta de estar con ustedes ¿Qué tienes para nosotros En los deportes? Pues es que es de todos De todos los deportes Pero creo que quiero empezar Con la NFL Porque la humillación Que vivieron los broncos De Denver Fue realmente fantástica Y maravillosa Lo más di que los odias Y ya Sí los odio Los odio ¿El nivel de esta mujer? Sí, ya sé Sí, sí, sí Guardo mucho odio en mi corazón Es un mejor ahí Importante Sí, fuerte, fuerte Pero también yo creo que los broncos O sea, seguramente Se lo ganaron Patearon alguna vez Algún caballo 70 a 20 Sí Miami le ganó a alguien Oye, Miami va invicto ¿En serio? Sí Paco Iba en primer lugar ¿Qué es el Super Bowl? Le dan Marino En el 83 ¿Eran invictos? ¿Llegaron invictos? ¿Sabes cómo lo sé? Sí Porque un güey en una fiesta Estaba bien borracho Y me repitió ese dato Como 20 veces Un saludo ¿Tú sabes quién es? En Veracruz Me dijo 20 veces ¿Sabías que los delfines Llegaron invictos? Y yo Sí, comparen el 83 Y luego se iba Y volvía Ahí te va un dato Para tu noticiero Miami Que era invicto Y hoy lo utilicé Y mira Muy bien ¿Ves? No puedo decir que no Ajá Sí, bueno Esto fue espectacular Realmente Porque parece partido De básquetbol ¿No? Además O sea 500 mil 403 Este Récords Que rompió Miami En este partido Pero es la tercera Puntuación Más Fuerte En la NFL De la historia El más 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 Son los Bears Con 73 puntos A Washington Luego los Commanders Con 72 puntos A los Giants Los de Washington Esos son los que llegaron A Chiapas No, no, no No callate No, eran los Pilerrojas ¿Ya no se llaman Pilerrojas? ¿Ya no se llaman Pilerrojas? Desde hace mucho Tú también Es incorrecto Por eso Antes era Washington Football Team Y ahora ya es Este Los Commanders Pero también están viendo Quitarle ese nombre Porque no le gusta a nadie Déjenle Pilerrojas Es que no Que porque cuestiones racistas Y todo este tipo de cosas Porque hace muchos años No es nada más racista Que el fútbol americano Óyeme No es cierto A ver Vamos a tener Hay que gastar No es un pollito Tú y yo Está bien Bueno ¿De qué me hablas? Sin que el Colin Capri Que todo el mundo Ay no Eso es otra cosa Es un perrende que el deporte Hay que decirlo No es cierto Eso es un deporte favorito Por eso lo va a defender Todo el tiempo No pero tienes que le gusta Por lo que Prank turtle O sea Es puro Sí Sí Ah mira Ahí está ahora Así es el lobo De las ¿Cuál asesino? Oye Ya no es Evo Morales El lobo El lobo Es el lobo ¿Ves por qué lo quitaron? Es el lobo Porque lo quitaron Te voy a explicar Por qué lo quitaron Porque antes En En Estados Unidos Sí Pues todas las peleas De indios Y todo esto Cuando les quitaban La piel Este Para castigarlos Para matarlos Y demás Se les decía Pieles rojas Por eso lo quitaron Que porque es racista No era La tribu piel roja No más bien Lo que decían es que No somos tu mascota Era la No somos tu mascota Era el primer caso De la Propagation Culture Entiendo eso Pero el tema es que Los Los Redskins Es una tribu ¿No? Sí Es una tribu Los apaches Pues sí Pero pues ya sabes La gente que Ahora últimamente De todos se me ofenden Y todo está muy mal Ahí tenemos Está bien perrón 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 La verdad No, no Es el No cantaba eso No, no De hecho De hecho De allá son No, no No, no No, no A mí me he hecho Que los chicken nuggets No dijo eso Ah, sí El abuelito de los niños ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? El abuelito de los niños No, ya El abuelito de los niños Bueno Sí, bueno Te salvo Te salvo Y tu esencia ¿Cállate en la hacienda? No, pero es que estoy de acuerdo totalmente con Chumel Pero bueno Yo voy a hacer un fondo musical en lo que todos te notan ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a hablar de Dallas Cowboys Que todo el mundo decía No, es que ahora sí han anotado 70 puntos en dos partidos A ver, sí, pero fue contra los equipos de Nueva York Corte A Ya regresó la rana Ya no se puede más con estos señores Y pierden contra el peor equipo de la NFL Que en ese momento era Arizona ¿Cómo ves esta situación? Que todos los cabos ya se hacían con el Vince Lombardi Por ganarle a Jets y a Giants O sea, Jets y a Jets va mal ¿Vale? O sea, es como que le ganas a una chapita Sí No le dan una a ninguna de sus dos O sea, no le dan nada No quiero compararlo con el Cruz Azul Pero ¿dónde es? Sí Pero sí ¿Pero ah? Sí Ya ni me hables del Cruz Azul Que les metieron tres pepinos los del Querétaro Ay, Dios mío, santo Tres pepinos Deliciosamente Qué feo juego Oigan, y lo que todo el mundo se habló La verdad es que el deporte les valió queso en esta ocasión De Taylor Swift Claro que vale Que parece A ver De esta tatuación A ver, Taylor Swift vale más todo Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque parece ser que anda con el mejor receptor Bueno, a la cerrada de la N Si recibió a la N Si anda recibiendo Exactamente Es el mejor pase que le han cachado Con Travis, papacito, quiero que pomedezco Dos para llevar y uno para ir comiendo ¿Qué haces? ¿Ok? Mamá, mi amiga Elba, la invité a hacer No es un mecánico Es Elba, no es cierto Oye, pero fue la Taylor a ver a este señor Fue la Taylor Y además, obviamente metió un touchdown este señor Ahí van saliendo del estadio No se agarran de la manita Andas a pie Sí, miren lo que me estoy desayunando En el puro ring En el puro ring Ando bien fit Super fit, oye Pero bueno, es un hombre de bien El muchacho deportista, sano No como los que ha salido O sea, ahí la teoría sí que es Taylor en realidad Yo es lo que creo Pero pues no Pero Ojalá y el vato no termine drogando Ojalá y el vato no escapacito Ay, no Taylor no creo que se drogué ¿No viste la foto que le sacaron la semana pasada? A ver Te van a caer a Tilo Swift Yo no estoy desayunando Nada más estoy diciendo que Taylor no anda No dura tanto con sus novios No, no dura nada Esos son datos duros O sea, nada más hay que Porque ella regala Este, los brazaletes de amistad Y a ella le gusta hacer amigos Claro Y por eso es como rápidamente Es que así se ligó este pobrecito muchacho Le mandó una bracelet Ella hace brazaletes que dicen Taylor te quiero Y le mandó Pero le mandó el número de ella No No, él le mandó su número a Taylor A Taylor Y luego todavía pues Taylor como que no contestaba Y no le importaba Entonces en un podcast Empezó Travis Calci a decir Bueno, tú has rockeado en el Arrowhead Stadium Y yo te vi Ahora quiero que tú me veas a mí Roquear en el mismo estadio Entonces así ya aceptó Este, la invitación Y además no estaba con nadie solita ahí en el palco No, no, no Estaba con la mamá de los Kelsey Ahí feliz con la señora Donna Donna Kelsey Y felices de la vida Y pues sigue y se habla de un romance ya con A ver, consígueme el teléfono de Faye para mandar un brazalete Y yo dije que ahí va No va a ser un brazalete lo que lo vas a enviar Simplemente va a ser una botella de Bacardi Sí picó Y luego estuvieron diciendo así Pues yo le mandé Y que la otra si va a salir No, quién sabe Y ahí salieron del vestidor Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Pero de eso trató de la NFL Todo el fin de semana Sí, todo Todos hablaban de eso Sí, o sea En la página de la NFL Todo el tiempo era Ah, Taylor Y esta canción Y luego Taylor Taylor Travis Kelsey Pero es que Imagínate la promoción que te da alguien como Taylor Swift Con tu receptor Y aparte el vato no es feo Digo, vamos aquí No, está feo A mí en acá ya queda muy claro Le quiere pedalear la bicicleta a Taylor Swift aquí Sí, sí, sí Oye, sí Ya sé Pero a mí se me hace padre que salgan esos morros Porque Taylor nunca ha tenido un chavo bien Bien por Taylor entonces ¿Verdad? Bien por Taylor Y bien por Taylor Y bien por Taylor Lo mejor Y a mí De hecho De hecho Bill Belichick Que es el head coach de los Patriots Que todo el mundo sabe No dice que no tiene brazos muy chico Ajá No No, es uno que siempre está así como que muy enojado ¿Cómo? ¿Cómo está? Ajá Todo enojado Muy bien Perdónenme Sí, le dicen el monje O sea, siempre está así Es una cosa muy extraña Ah, pues acaba de decir el señor de 70 años Que él también es Swifty Y que si Travis Kelsey se queda con Taylor Swift Sería la mejor atrapada de su vida Ay, qué románticos somos en la NFL Ay, sí Esa noticia ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Osher en el Super Bowl ¿Eso qué? Venimos de arriba Venimos de estar Ay, tampoco de arriba ¿No te gustó el concierto de Super Bowl? El de Rihanna fue el pasado Sí, estuvo chido Que estaba embarazada, preciosa Sí Ay, no, el de Rihanna sí estuvo bonito por las canciones Es que me gustan las canciones de Rihanna Es que estaba espectacular Las lucecitas, cómo se movían No, a mí sí me hizo el para la plataforma Que le fusiló a todo el anime del mundo Pero ni se movió Digo, sí, que está embarazada Estaba embarazada Pero no le pites, está embarazada No se echó ni una mortal, dice Chumela No, no, no Una machincuepa Lo último que hizo fue el de Yeah, yeah Sí, a veces no le conocemos más que Dos canciones ¿Se acabó? Se acabó Se acabó, o sea Digo, le decíamos lo mejor y jalarle Bueno, pero ahora qué va a ser Usher Tirar pastillitas Va a estar en el medio tiempo del Super Bowl Ya lo anunciaron Ya ven que cambiaron de patrocinadores Antes era un refresco de cola Y ahora es una manzanita Ajá ¿Y ahora es qué? Yo tratando de no decir marcas Y a ti te vale Apple Music Es una Kardashian, ¿no? La que estamos viendo ahí en pantalla Sí, porque fue el video de presentación de la NFL Tiene más famosas Tiene videos más famosos Kim Kardashian Que este brote Sí, sí Tiene más reproducciones Bueno, eso sí es cierto Y también sale con Usher, ¿no? No, no, no Oye, pero Oye, pero Ella va a salir con No, ella sale en el promocional Sí Nada más lo presentaron en el video Este, Kim Kardashian con este muchacho Usher Yo creo que sí va a estar padre Digo, también Eso sí está extraño Fíjate, me acabo de percatar de lo que dice De Usher Que no ha sacado nada Tampoco Rian había sacado nada nuevo Y así estuvo, corazón mío A mí sí me gustó, corazóncito No, el pasado El de Eminem con Dr. Dre Con Snoop Dogg No Eso fue una Fue horrible Shakira J. Lo Una locura Shakira J. Lo Te lo pasó Pero el otro no El otro no ¿Por qué? Porque pusieron unas casitas ahí como Te choca la buena música Te choca pasaba bien A ver, te caigo por los afroamericanos No, no, no Porque yo estoy Yo es Snoop Dogg Ya, eso está bien Muchas gracias Oh, pues Rápido Bueno El maquillaje de 17, 9 9, 9 Entonces, ¿qué? 17, ¿de dónde? Vamos a ver con el comercial De la tarde Tres de la tarde con 45 minutos Acá en Radio Fórmula Regresamos Le estamos platicando acerca de cómo Usher va a liderar el mediotiempo En el próximo Super Bowl Y hablando de El Usher de la política Marcelo Ebrard Que igual tuvo un éxito ella Un éxito ella Marcelo Ebrard está preparando Una impugnación electoral Y da un ultimátum a Morena Yo cuando vi esta nota En el guión de hoy Les dije a los muchachos ¿Es necesario? Es necesario Ya, güey Ya, déjenlo al pobre No, pues es que el señor Digo, entiendo Entiendo O sea, tengo sentimientos encontrados Porque por un lado digo Híjole chin Pero por otro lado digo Ya, vato O sea, es momento de Es que está insistiendo Algo que ya sabemos que va a pasar Algo que ya sabemos que va a pasar Ya Ya Entonces le dio un último Asema Morena Diciendo que Este está impugnando El proceso de la candidatura presidencial El dos mil Ya está de gira Ya está de gira la señora Ya está de gira la doña Y este señor Está impugnando Y dijo que Este, bueno Pues que en este Proceso en donde Claudia Shevan fue nombrada Ya Candidata a la presidencia Por Morena Ebrard quiso Este, pues Esperó Un resultado de una impugnación Que dice que había hecho trampa Que es Las elecciones no han sido Lo más transparente del mundo Y ya le puso Un ultimátum A su partido Morena Dijo que si no hay respuesta Van a acudir Al tribunal electoral Por judicial de la federación O si no Se va De Morena ¿Qué sabe cuánto va a tardar Este proceso? Va a tardar un montón Cuando quiera lanzarse O hacer otra cosa Ya va a tardar Ajá Es más Cuando quiera Impugnar Y que le digan ¿Sabes qué? Si estuvo gacha la elección El licenciado le va a decir Este Ya Es bien popular O sea Ya se lo va a decir así Pero es que ya nos dijo Lo que sucede es que Casi cada tercer día Sale Marcelo Lebrard A decir algo Que ya nos dijo Sí Que ya nos dijo Señor Es que eso ya nos lo ha visto Ah ya les dije Ya les sabía No Pero ahora lo voy a llevar Al tribunal Sí señor Nos dijo antier Es que el tema Es que no prendió Cuando hizo el safarancho Digo La platicamos aquí Joaquín y yo Creo que fue un punto cúspide Del tema Y de cuál Sí, sí, sí Es que ese momento Era para hacerla ahí De tos de jamón En ese momento Y salirse Y de aquí O de aquí no me muevo perro Sí Sáquenme Sáquenme de Morena A ver Los quiero ver Si muy sal A ver tú ¿Cuántas veces lo hemos hecho En las fiestas? Sí, sí, sí Ándale Así es, bien borracho Sácame A ver Muy guapo güey Sácame ¿A poco muy guapo? Ahora le puedes cargar No, que le tiras El pie a mi esposa Sácame No, no, no Yo no tiro perros Se me caen Se me caen Que es otra cosa Yo no le tiré la onda Se me cayó Sí La alcanzó Lo que pasa es que tengo Tanta onda Que ya estaba en el camino ¿Para qué me invitan? No lo invitamos señor No lo invitamos Ahora me sacas Ahora me sacas El tema es que Pobrecito Dorar Ya dijo que la Comisión De Honestidad y Justicia No le han respondido La información Nada más Que quede Vamos, que conste Que lo dijimos Porque pasó No vayan a decir Ya no hablan de Ebrard Señora Pues es que siempre dice Lo mismo Sí, no, no, no A ver O sea, Ebrard solicitó La anulación Desde el 10 de septiembre Sí Ya es 25 Y estaba no No hay ni pío Sí El Mario Delgado Era hoy cuando anunciaba Sí, va, ¿no? Sí, sí, sí Pero usted ¿No dice que el 25? Sí, va Sí, va Mario Le quedan horas todavía Pérame, pérame Va a ser una maravillada No va a ser ¡Sorpresa! El review O sea, no tiene que ir así Como los que te gustan ¿Cómo se llama el RuPaul? Como el RuPaul Sí, va a ser Pues sí tiene cara como de draga Igual el señor Pero pues Y hablando de gente Que no va a revelar todavía nada Movimiento Ciudadano Porque nos dijeron Este partido que va a definir ¿Cuál va a ser el candidato presidencial? Pero dijeron ellos Que va a ser en enero Del 2024 Anunció Dante Delgado Dante O sea Otro que está diciendo lo mismo No, y es nada No, pues No es lo mismo Porque al menos Al menos Sí ya dijo Mira ahí Del foco con lentes No, no, está bien Al menos ya le puso fecha Aquí Mr. Magú Que dijo que Oye Vamos a anunciar al 2024 Son unos botillos Que vas a encontrar Parece el tío de los sopranos No le había dicho No había dado fecha No había dado fecha Bueno, ya ¿Quieren saber cuándo? En enero Enero ¿Tú crees que se está esperando A Chelo? ¿Quién sabe? Anéstame a Chile A ver, a ver A ver, a ver Aquí anda Se está esperando a Chelo Yo le decía que sí Hace la semana pasada Osvaldo Y hace semana Yo creo que Ve la realidad Papacito Es que se le va a pasar El tiempo a Chelo Está bien Pero ¿Por qué? O sea Se le está yendo el tren a Chelo Y nomás Dante está diciendo En lo que se le rompe el corazón Para que Chelo esté Tendría que Meterse a Movimiento Ciudadano Porque lo que sí Ahorita le agilizamos el tren No hombre Ahorita ¿Traes fotos infantil? Dame dos fotos No hombre Si el coyote En dos minutos Te mete ya luego Al de Por ochocientos barrios A sacar la visa Lo que dijo es eso ¿No? Es eso O sea No vamos a Vamos a ir a este enero Con nuestro nuevo candidato No vamos a aceptar coaliciones No vamos a tener señales Entonces Eso dijeron pues Lo que le queda a Marcelo Es que si va con movimiento Tendría que ser parte De movimiento Es que ¿Qué género son? Muchachos De verdad Yo luego me Quisiera tener su inocencia Su Su pureza de corazón Su blancura de alma Su blancura de alma Yo los veo Y veo dos palomitas Así de Y ese vato Están siendo Chelo está ya cortando Con la novia Y nomás Dante está así como Como el Chumel Torres En la esquina de la fiesta Así de Ahorita cae Ahorita Claro Una decepcioncita más Y mira Es como dice de Las pollitas hoy Para el caldo de mañana Vamos ahorita ¿Qué? Ese Nomás voltea Así la sedante De Este rostro ya se cocina Puede ser Aquí tenemos el video Del señor Dante Delgado Diciendo que va a anunciar Hasta el 20 de enero Su candidato En Movimiento Ciudadano Vamos Y vamos En tiempo y forma También a notificarle En el mes de octubre Al INE Toda La convocatoria Y los procedimientos Y vamos a iniciar El registro de candidaturas En el mes de noviembre Y como lo dice también la ley El 20 de noviembre Inician las pre-campañas De tal suerte Que Para enero Tendremos la candidatura presidencial Autorizada Por nuestros órganos De decisión Y el proceso electoral Formal Iniciará El próximo 3 de marzo Así que tendremos Marzo, abril y mayo Para que Movimiento Ciudadano Logre Ganar La presidencia De la república Estas fueron las palabras De Dante Delgado Diciendo que el próximo Enero de 2024 Él y su partido Movimiento Ciudadano Van a dar a conocer Quién va a ser El candidato presidencial De esta coalición Que todos sabemos Que podría ser cualquiera Él se estuvo diciendo Que Samuel García Que Luis Donaldo Colosio Que quieren aspirar Alguien suficientemente fuerte Todos sabemos Y como dice la barda Enfrente de mi casa Es Marcelo Para Esas fechas Ah, sí Redondeando Con la prosa Para esas fechas Claudia y la otra señora Llevan a tener Tercer vuelta En el país La otra señora Tiene nombre Eso Disculpame, Gabriel La Galvez El tema es eso Para enero Estamos septiembre Ya estamos hartos Hijo Octubre, noviembre Diciembre El tren Mayan Se entrega Y luego La fiesta de diciembre Gabriel se estuvo en el tren Dar la vuelta Regresa En lo que se estalla el tren En la primera estación Explota ahí Las investigaciones No, no, no No digas Que no No digas Porque se proyectará Cuatro hoteles Más estoy haciendo Un escenario Oye, ¿qué va a pasar primero? Le pasa algo De la refinería Saca su primer litro O Se cae la línea 2 del metro O La 9 La 9 se cae En Octubre Porque ya dijeron Los expertos De no le han puesto Mantenimiento El director del metro Se desaparece El director del metro Se desaparece Eso fue en octubre Y luego noviembre Que pues Tengo una fiesta Mimperrota Que me acabo de acordar Una boda Pero Tiembla Tiembla Se busca el fideicomiso Que ya Ándale El fideicomiso Y luego ya Noviembre Diciembre Entragan el tren Maya Para el 25 de diciembre Ya se estrelló En la primera estación Y luego sigue la nota De Marcelo De Vamos a adelantar Las notas Ahorita de una vez Vamos a dejar La grabada total Vamos rápidamente Como dijo nadie Hasta Bolivia Porque Evo Morales Anunció otra vez Su candidatura presidencial Tras ataques Del gobierno A su partido Y por eso se va a reelegir El señor Evo Morales Es que la izquierda No se sabe la de chambear Ven nomás Este señor Ahí con una arruina arquitectónica Ahí que está Ah no Dice Evo Morales confirmó Otra vez más ¿En cuál va? ¿En la cuarta? No Se echó tres Era la tercera No, no, no Se echó dos Se dio dos periodos Se echó ¿Ah sí? Sí Y ya luego Dos periodos Se echó Quiere un tercero ¿Va por el tercer periodo presidencial? Sí Mira, mira Cómo les gusta gobernar a la izquierda Son bien buenos Son bien buenos para las elecciones Y puso un tweet así muy discretito Solamente de catorce párrafos Donde estuvo diciendo De hecho no estaba verificado Se verificó para tirar No, no Pago veinte dólares Sí, pago veinte dólares Bueno, Evo es pueblo Ahí puso ahí de que Obligado por los ataques De gobierno Ahí bueno Estoy diciendo que Este Que el gobierno lo ataca un chorro Que su partido Que la frega Que no sé qué Que no lo envenen Y solo de sombra Y por eso mismo Voy a ser presidente ¿A quién le habrá copiado tú? Es que te digo Se dan ideas entre sí Y este es Rigoberta Menchú Maligno No, no Ya advirtió sobre por sí Intentos de Ya De detención Y extradición A Estados Unidos Al Evo O sea La tiene complicada Por todos lados Ni siquiera puede Digo Y nomás le queda un año De que el licenciado Lo defienda Porque cuádate que Hace dos años Pasamos por él En el avión Cuando se le iba a armar Un golpe de estado Se le puso la En Bolivia Se le puso la banda Este Le salió El pan bimbo Y fuimos por ahí En nuestro avión Y estaba el Evo En el jet Ahí de Qué bueno que vinieron Viva México Cabrón Sí, sí, sí Te vi un mexicano Ya lo sabe Gente de Bolivia Y luego le dijeron Al licenciado Pues no que El principio No intervención Y que la doctrina Monroe ¿Cuá no? No, no No creo El tema es que Mientras se trate De los cuates Él va a defender Pero ya no Ya no va a estar Mi querido Amli Para ver este triunfo Es que lo que te digo Nomás le queda un año En dos mil veinticinco Ya nomás le queda un año Así como nosotros Nos quedan ya veinte segundos De este programa Y eso fue todo Nuestra parte Muchas gracias por acompañarnos En la Red de la República Nos vemos el día de mañana En punto de las tres de la tarde Yo soy Chubel Torres Me acompañó Gabrielito Osvaldo México Ya estás informado Ahora Ahora qué vas a hacer Que quiera verlo